¡Hey! ¡Hey! ¡Cube amigo de Riones! ¡Aquí Taurut! En trayéndoles un nuevo video Y espero que se estén dando cuenta de que ya tenemos este buen audio Está un poquito desacomodado, tal vez si suene hasta incluso demasiado fuerte Pero bueno, el chiste es que ya tenemos aquí buen audio Ya también traigo mi control Elite como les había prometido ya Me lo traje aquí a las oficinas de IDBS Y pues ahora sí que ya excusas no hay muchas Ya simplemente es acostumbrarse a todo lo que venga ¿Y qué les quería decir? Bueno, les quería decir que no sé si se acuerden que estuvimos en una liga Bueno, que ni tiene mucho tiempo, tiene menos de un mes Entonces yo creo que sí se deben de acordar Pero bueno, el chiste es que estuvimos en una liga en la que quedamos en tercer lugar Si no mal recuerdo Y no nos fue bien La verdad es que ninguno del equipo jugaba Y pues no, simplemente la falta de comunicación y todo eso Sí termina afectando un poquito La falta de práctica Pero bueno, solamente les quería decir que va a haber otra liga No sé si todavía hay inscripciones La verdad, creo que sí Creo que sí todavía hay inscripciones para la liga No estoy seguro La última vez que dije que todavía había inscripciones Me dijeron ya después que no Que ya habían cerrado desde hace dos meses Que desde que salió el juego ya Se habían cerrado las inscripciones Y este, pues por eso no quiero prometer nada Creo que sí hay todavía inscripciones Pero la verdad es que no estoy muy en extremo seguro De que todavía uno se pueda meter acá A jugar Algo que sí no les puedo prometer Es que si va a haber dinero Eso sí, la verdad no tengo ni la más mínima Perra idea Por no decir otra cosa peor A mí literal nada más me dijeron Bueno, ni siquiera me dijeron Yo me tuve que entrar por otros métodos Alias el guito Que dijo nos vemos el viernes Y así me quedé como de Ah chinga, que el viernes que se va a hacer O que Que va a pasar ahí el viernes Que ole Y pues resulta ser que va a haber otra liga No sé honestamente Cómo vaya a funcionar Creo que es exactamente lo mismo O sea Con exactamente lo mismo Me refiero a que creo que también es De, bueno Pack variado Último titán en pie Este Captura la bandera Y Uy, casi Entro a él Este Captura la bandera Último titán en pie Y Fortín amplificado Ah, cómo son hotos los Monarchs Contra un Ronin Ay, sí me llegó su golpe Y sí me alcancé a dashear para atrás Y este ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí, de la liga Ya no sé ni qué le estaba diciendo La verdad Trae para acá tu pilita Vámonos Y este También les iba a decir Este Voy a estar jugando muy seguido Los fines de semana Por motivos de Pues tratar de regresar ¿No? Hacer Hacer lo que solíamos ser Porque vean Esta puntería del nabo Eso no pasaba Tampoco me mataban así Los Monarchs Ni nada Por el estilo Entonces quiero regresar A jugar Un poquito más Este juego Me he estado dedicando Mucho a Fortnite Y digo No es como que sea un dios En Fortnite Por todo lo que les he dicho O sea No es como que agarre Entre una partida Y ya La gane instantáneamente No Sino que pues Simplemente el gusto Por el juego Es un poquito mayor ¿No? ¿Cuánto soldadito hay? ¿Cuánto soldado hay? Y este ¿Qué más? Voy a estar haciendo Unos contra unos Por si ya saben ¿No? Lo que siempre me dicen Que Que no haga uno contra unos Y cosas así Pues los voy a estar haciendo Por cuestiones de práctica Ya sea con Titan O con Piloto Como ustedes prefieran Ya Si ustedes me mandan el mensaje Y yo les estaría tratando De contestar Más o menos Cuando podría ser El El dichoso Y Pues sí Eso nada más Que de verdad Quiero estar practicando Porque de verdad Si estoy jugando muy mal O sea Ahorita ya traigo el Elite Y todo Y ni con eso La estoy armando Al 100% Si ustedes se están dando cuenta Digo También hay un poquito de lag Pero pues eso No No debería de ser excusa Para Ser un manco A ver Otra cosa es que sí Si me dicen que uno contra uno Con Ronin Yo creo que sí Se los voy a aceptar Porque Bajó mucho mi nivel Con el Titan O sea Sí Sí me siento mal 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 Lo que es mal Con ese Titan Entonces ahora sí que Es su oportunidad Para ganar Amigos míos Es su oportunidad Para Para sacar esas screenshots Y postearlas Porque con un manco Que ando Vean O sea Vean eso Pinches soldados ¿Cuántos son? Ah no Es un piloto Pensé que eran Los soldaditos Porque Bueno Los espectros Porque vean Cuántos eran ahí Y bueno Pues eso es lo que Les quería decir O sea Sí Es como que Un Una noticia rápida ¿No? Por eso O sea Pensaba subir Fortnite El día de hoy Pero Este Ahora sí que Preferí Avisarles de eso ¿No? De De que al fin Voy a hacer Lo que ustedes Siempre me piden A ver Compaita va Ayuda de Titan Y pues era eso Más que nada De verdad Quería Quería decirles De eso Y creo que ya Esto es lo que Tenía que decir Para el video Que soy un manco Que necesito Practicar Que pisea Los acechadores Que no Tengo pila Que pues simplemente Ya me va mal En este juego Pero bueno En eso estamos En eso estamos Amigos míos Espero ustedes Me puedan apoyar Órale Ahí le llegó La La ondita Toma Miren Si se la pegué Poco a poco Poco a poco Ese Titan Ya es mío Fue mío Ahí está Ya con eso Tenemos 86% Del Titan Vamos a ver Si matando A este Pot You Love Matando Lo más importante Miren Si lo hubiéramos Matado bien Desde un principio Toma Ejecución Toma Este Si hubiéramos Tenido el Titan Más rápido Y pues ya también No sé si todavía Hay inscripciones De verdad Eso no lo sé Muy bien Pero si ustedes Gustan entrar Pues el grupo Creo que todavía Se llama Titan For Latinoamérica Allí es donde Se está llevando a cabo Pues la gran mayoría De esas cosas Y este Si ustedes Gustan entrar Creo que nada más Necesitan a 5 Máximo 10 Este Jugadores Para poder entrar Al torneo Vean Ya ni siquiera Oh Joder Mucho daño Mucho daño Mucho daño Constante Que es lo malo Si no lo sabían Monarch Es muy buen Counter De Ronin Este Dato curioso Miren Este vato Si alcanzó A llamar A su Titan Vamos a ver Si mi compi Lo empuja No de hecho Ya se echó a correr Ah pero Pues está ya destruido Ahí está Ahí está otro Que ya fue mío Al fin Porque últimamente Está dando Mucha asistencia Miren Mientras este No me empuje Y me venga a ejecutar Y mientras Mi compi No me lo robe Porque pues Bueno no Era de los dos Era justo Y vamos a ver Si se puede Casi se puede Pegarle la Piroestrella Desde el aire Miren poco a poco Poco a poco Se le va Le va agarrando A uno el callo Otra vez Con estas Poderosas Rachitas Ya Poquito a poquito Poquito a poquito Partidas de práctica Partidas de práctica Echándole ganas Eh Y más Cuando Como ustedes son De verdad La mayoría Ya Considero que ya son Uy Los mejores Pues Yo digo que va a ser Buena práctica ¿No? Buen entrenamiento Para tratar de regresar ¿Qué digo? Tampoco es como que pueda Regresar al 100% Porque no tengo el tiempo Para jugar de antes Uy Uy Porque pues vean 188 puntos Antes hubiéramos sacado Al menos los 200 Pero mal No nos fue O sea Matamos 29 Lo único que pasó Es que tuvimos Mucha asistencia De titán Pero pues Tampoco es excusa Y bueno Pues eso Si ustedes Gustan sacar Los 1v1s Conmigo Pues adelante Amigos míos Mándenme mensaje Este Los fines de semana Es cuando Los voy a aceptar Los más que pueda Si no les contesto Pues es porque no No tengo el tiempo Pero bueno Amigos míos Saben ustedes Que yo espero Que les Uy Haya gustado Este video Los veo Hasta la próxima Y se la lavan Perros Tampoco es Tampoco es Tampoco es